¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es la historia de que es hablante o no es hablante? Yo no entiendo nada de eso. No se preocupe. Nos pregunta y nosotros le ayudamos. Bueno, hay una tal Mari que se pone la columna de la República, Mari C, y quiere ser hablante también. Claro, si se pidió ser hablante, entonces acepta la columna de la República. Y si es que le digas personal, ¿cómo hago yo? No, doctor, espero que hable. De repente es una admiradora. Sí, que hable Mari. A ver si ve la que está ahí. Pues ya se fue. No, aquí está, yo la veo. Mari, ¿de dónde saliste tú? Pero tienes que darle la palabra, doctor. O sea, dale, dale. Mari, ¿ya le pediste el micrófono al doctor? No, si era igual que el tuyo, que yo la acepté como... Pero no la veo como hablante, es... Bueno. Invitar a hablar, José Bastián. Viene atento. Ya va. Esto tengo que organizarme porque si no esto se va a un reunión. Ahí hay no sé cuántas personas más. Cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte, veinticuatro, veintiocho, treinta y dos, treinta... ¿Cómo ochenta personas? No sé cuántas. Cinco, dieciséis más, dice que estar. Dije, ajá, señoritas, ¿están allí? Dios mío, se me perdieron estas mujeres ahora. Ahora sí, es que habías puesto los micrófonos. Claro. Yo estaba intentando... No, pero es que estos comandos son todos nuevos para mí. Además, te das un teléfono y te lo vuelves a llevar. Y me acuerdo que ya que nadie le... Tranquilo que nosotros los hablantes tenemos que poner el micrófono en silencio para cuando cualquiera esté hablando, quien seas tú o cualquiera. No sé si te ves allí para ayudarme. No me ayudas. Pero si no silenciaste como Dios, ayúdame. Imagínate, lo peor que puede pasar. Bueno, no sé si le pudiste dar el micrófono a Mari, ahí justamente tú le das clic a Mari T, y ahí puede salir hablante porque... Imagínate, ¿dónde está Mari T ahora? Ah, bueno, yo sé que la veo aquí, ahí mismo, pero yo no lo puedo hacer por ti. Mari, si quieres, te sales y vuelves a ingresar y haces la solicitud del micrófono para que el doctor le aparezca de primera. Como hablante a Mari T. Listo, Mari, por favor, entonces dale ingresos a la señora Martina. Bueno, doctor Francesco, mientras tanto, para ir viendo, mire, hay bastantes personas que nos están acompañando, así que hágame el favor y... ¿De qué tema quiere hablar? ¿De qué nos quiere compartir el día de hoy? No, ni de nada. Por favor. No, hablando en serio, de verdad, es que... O hablamos de todo o hablamos de un tema específico. Yo les sugiero que hay dos o tres grandes temas que son obligados. En Venezuela, por supuesto, hay el tema de España, que estalló el Partido Popular, el principal partido oposición, y el partido Vox estaría ganando posicionamiento excepcional para llegar a liderar la oposición en España. Bueno, está la cuestión ucraniana al borde, al borde, que ha sido diferido, pero está al borde de una guerra en colosales proporciones, guerra civil interna, pero hasta ahora había estado conjurado. Esa guerra, ¿no?, pero tiene una cantidad de precedentes, de prolegómenos, de antecedentes que valdrá la pena tratar de poner a la gente en a punto o en relación, pues, con este foco, la atención mundial. Este, está, por supuesto, la torpeza y locura de la presidencia de Estados Unidos y el retroceso en medio de la decadencia que está sufriendo esta nación. Este, no sé, no sé qué otras cosas puedo agregar. Doctor, y Colombia. Y Colombia, imagínense ustedes, también. Estamos a las puertas dos semanas, algo, para que, mire, le comento que está siendo, está más importante el hecho de las elecciones para el Senado y Cámara que hasta la misma presidencia. Bueno, pero no es porque terminará siendo así, porque siempre... Ajá, lo que sigue siendo la cita presidencial la más importante de este año. ¿Cuánto serían las elecciones parlamentarias? Marzo, doctor. Marzo. Marzo. Yo he invitado, que también son de Colombia, los saludo al señor. Ajá, ajá. Y eso porque sí es bastante importante también ese tema. Ya, perdón, perdón. Entonces, ¿por qué no van las elecciones de... Marzo. ¿El Congreso de los Estados Unidos o solamente de todo el Congreso? El Congreso de Cámara y el Senado. Ok. Y eso es en marzo. Y la presidencial, ¿cuándo? ¿Mayo, agosto? Mayo. Mayo. La vuelta, primera vuelta. A primera vuelta en mayo. Ok, entonces, tenemos dos eventos de primerísima importancia. ¿Cómo queden los parlamentarios, las fuerzas que van a competir y a tener su primera... ¿El parlamento también es dos vueltas? No, señor. Eso sí es directo. Es una vuelta. Bueno, dependiendo cómo quede esta elección parlamentaria, nos vamos entonces a la primera vuelta de mayo de la presidencia. Y aún allí habría una muestra bastante mucho más cercana de las potencialidades de cada candidatura. Y la que empieza a temerse es la capacidad del señor Gustavo Petro de reunir los votos necesarios. Me imagino que debería apuntar en esa dirección las elecciones parlamentarias. Se teme que pudiera reunir los apoyos necesarios para aspirar a la presidencia en Colombia contra el candidato del Centro Democrático de Uribe. Es así, ¿no? Sí, es así. De todo mundo, la parte opositora a Petro sí está bastante dirigida. Y obviamente no hay tal confianza justamente en su lado. Precisamente por haberse dejado robar la presidencia. Usted sabe muy bien con Santos. Entonces, a mí me gustaría, porque obviamente más que una vez el señor Pérez, que me está escuchando, pidiera ser hablante para que pudiera compartir con usted justamente el tema del bloque. Ajá. Pero son ustedes las palabras ahí, ¿no? No eres tú el que... Luis es el que está con un sombrero como el del presidente Perú. Sí, señor. Pero no lo compares con el presidente Perú, por favor. Agregamos ya, Luis, como habla del general. Muchas gracias, doctor. Sí, es con sombrero de Pedro Castillo, pero no siendo Pedro Castillo. Bueno, valga así, valga la aclaración. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Bueno, le hago una pequeña apreciación. Sí, yo considero que las parlamentarias son claves para mirar en qué posición estamos con relación al caballero que queremos nombrar. porque nos va a mostrar a nosotros cuántos senadores y representantes a la Cámara vamos a tener por el lado de la derecha y vamos a mirar qué tanta fuerza va a quedar en nuestro Congreso con relación a quien llegue a legislar o a manejar los destinos de Colombia que esperamos, pues, entre varios candidatos de derecha que está el señor Zuluanda, está tres coaliciones, que son el del innombrable, Rico y Fajardo, y están con otra serie de candidatos que son independientes del doctor Enrique Gómez y está el señor el santandereano, que me fue el nombre en este momento. Bueno, la cuestión es que estas parlamentarias son importantísimas a raíz de que nos va a mostrar realmente qué tanta fuerza tenemos, y luego de esta, la primera vuelta que se presentaría el 29 de mayo, nos mostraría ya qué candidato, qué coalición se va a hacer para enfrentar, si es que llega, pues, esperemos que no, a segunda vuelta del candidato Gustavo Pérez. Y estamos seguros de que la parte de la alianza que se va a hacer por parte de la derecha en Colombia, la gente que le gusta la democracia y que queremos vivir, digamos, en ese sentido, pues, vamos, tenemos un solo objetivo de derrotar la izquierda aquí en Colombia y continuar con nuestra democracia y mirar a ver cómo solventamos todas las problemáticas que tenemos aquí, doctor. No sé si le queda un poco claro. Sí, ok, perfecto. Bien, entonces, mira, jovencitas, aquí tengo a Jo y a Ed, que solicitaron también la palabra, es mejor que hable. Bueno, usted le tiene que dar el aval de ser hablante, porque es usted el organizador. Yo me sigo una enemiga, jovencitas, vamos a darlo. No sé. ¿Qué? A ver, jovencitas. Sí, aquí está. Y en Rive, jovencitas, ¿dónde está jovencitas? Le parece que es el franquillo. Ah, Joana, Joana Papi. Ajá. Hola, mi estimado, ¿cómo es esa introducción? Explíqueme. Bueno, que aquí aparece joven. Ah, no, Joana, mucho gusto. ¿Cómo estás? Y la fotito tuya, yo que buscó unos lentes especiales para verlas, porque no son miniaturas, no loco. Nada, tienes que ponchar, después cuando nos reunamos yo te explico. Ok, habla. Bueno, nada, un saludo a todos, gracias por este maravilloso espacio que estaba esperando que por fin se lograron, sabía que es el medio ahora de comunicación de la gente que necesita y quiere libertad. Así que no hay otro recurso, excepto que pronto Trump va a sacar su media y, sí, es muy importante que todos nos agrupemos ahí y Gertz también que está pronto a salir, en marzo me parece, cuando sean las elecciones también presenciales. Hay un señor, un candidato en Colombia que se llama César Rodríguez, no me acuerdo el apellido. Hay candidatos interesantes que se están generando de la derecha y, bueno, ver, pasó al foro de Madrid. En el foro de Madrid vimos la atropelía, como siempre, de la izquierda acomplejada, lanzando piedras y, bueno, saboteando de alguna manera ese foro que en Bogotá, muy interesante, con la participación de varias personas que yo sé que estén en el área militar, no recuerdo el apellido, ustedes recordarlo, hizo una exposición extraordinaria que deberíamos escuchar todos. Y, bueno, lo que está pasando Rusia-Ucrania, me parece que también me dicen, no, no es importante estudiar un poco lo que es la biografía de cada uno de ellos. Yo creo que sí deberíamos saber, quizás en el próximo espacio se pueda hablar de eso, porque básicamente sí se genera o está en proceso esta guerra, es un tema muy personalista por ambas partes, tanto de Biden como de Putin. que es cada uno haciendo una fuerza de su propio ego y, bueno, involucrando al mundo entero. ¿Ese es el imperio? Sí, el interés es el imperio, por supuesto, pero ellos no lo son para nadie, o sea, no es la generalidad de las instituciones donde se involucran para decir si va o no sea una guerra, no, esto es un tema unipersonal. Si ellos quieren continuar, si sacan sus misiles, si los sacan a pasear, o hacen... Como un jefe de imperio. Correcto. Y un jefe de imperio es decir, un conjunto de fuerzas impresionantes que se alinean o no, por la opinión del presidente. Correcto. Es que el imperio está subyugado al personalismo que ellos como protagonistas quieren repartir en el mundo y su liderazgo, pero bueno, por eso sería otra ocasión. Y bueno, por supuesto, lo que está aconteciendo también en Venezuela, que nos involucra a todos, bueno, por lo menos a nosotros que los venezolanos también. Bueno, saludos y eso era todo. Hasta el momento. Gracias. Bien, entonces voy a seguir un orden lógico acá, que es que Ed solicitó, y lo agrego entonces. Amigo Ed. A ver. Tiene problemas de conectividad el amigo Ed. Yoha y Inarga, ¿usted me escucha? Sí, doctor, se le escucha perfecto. Pero, ¿qué te qué es? Ya Eduard, ya Eduard tiene micrófono, doctor. Y Eduard, ¿qué es lo que usted me intenta hablar todo el tiempo? ¿Qué es lo que usted me intenta hablar todo el tiempo? ¿Qué es lo que usted me intenta hablar todo el tiempo? ¿Qué es lo que usted me intenta hablar todo el tiempo? Ya, le dije. Perfecto, Ed. Bueno, yo le diré directo al grama, ya que veo que va a ser el tiempo. Viendo lo que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, y que las tensiones están al límite, al rojo vivo, y que prácticamente Rusia unilateralmente reconoció las dos regiones al límite, al límite y Ucrania, y que ya eso prácticamente implica casi guerra abierta, ¿no? Viendo que es una dialéctica de imperio, ¿no? Porque Estados Unidos junto a la OTAN, que eventualmente van a ser su movimiento contra Rusia. Yo me estoy preguntando porque hace unos dos días, más o menos, yo vi unas declaraciones de Maduro. ¿Dónde? ¿Nate la época? Me siento que respaldaba totalmente a la luz y que estaba dispuesto a participar de la OTAN, viendo que las elecciones de Colombia son en este año, ¿cabría esperar un movimiento de Venezuela? ¿Por qué? Porque se necesita un aliado de Estados Unidos en Latinoamérica para poder tener el avance de Estados Unidos, ¿no? 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 El tema ucraniano, como podrás adivinar, amigo, es suficientemente complejo como para abordarlo desde una respuesta parcial a una preocupación de su parte, o de cualquiera de los que estamos acá. Vamos a agarrarlo por el lado, digamos, tan secundario, si tú quieres, que es lo de que puede estar interesado Putin en las posiciones de Maduro, de Castro o de el, ¿cómo se llama? El nicaragüense, ¿sí? El nicaragüense, sí, para que vengan en alquilio de la poderosísima Rusia a defender sus posiciones como principal imperio terrestre de Eurasia. Yo creo que ninguno, son solo instrumentos y lo que no termino de entender es como Putin, que puede defendersele en su posición de aspirante a la elemental justicia, que no lo rodee con misiles de la OTAN, en unos países que antes eran hasta propios, como era Ucrania, Nostro, parte de la Unión Soviética, y ahora lo quieren hacer rehen y victimizable, digamos, por una eventual cerco militar de alguna despejoría para su posición geopolítica. ¿Qué tienen que hacer Putin apoyando a este vago y maleante de Maduro, a esos cubanos ya en decadencia completa y total de ese aparato policial de cuarta categoría que mantiene en la opresión absoluta del pueblo cubano, o de este pedófilo y enajenado mental de Nicaragua? ¿Qué es lo que gusta Rusia? Dando pábulo a que pueda necesitar de unos imbéciles como estos que he mencionado. Bueno, estas son las cosas de la Unión Soviética Mundial. El señor Putin estima que le mete el teo en la nariz al señor Biden si le curucutea su zona de influencia caribeña. Y entonces apela Putin a decir que, cuidado pues, como le pongo con Maduro y con Cuba. Cuba, Cuba volviendo a ser parte de un escenario de preguerra mundial termonuclear, como fue el caso en septiembre, octubre de 1962, la llamada crisis domiciles. No, esa es una roncada, eso es una, se llama, es una exageración de Putin y eso es una utilización de estos fantoches para tratar de ganar algún punto periodístico un día en la opinión europea. Lo concreto es que no creo que haya una guerra, no creo que la haya. Estados Unidos está haciendo toda clase de malabarismo para evitar que Rusia gane espacios en Europa y ha venido ganando esos espacios después de haberle disuelto como nación a la Unión Soviética el año 90-91 y lentamente ha ido Rusia recuperándose y como ahora es un país capitalista, imperialista, supone la defensa de sus intereses a partir de fronteras seguras y el no dejarse encerrar en un círculo estrecho de naciones hostiles como son la mayoría de las ex repúblicas soviéticas del Báltico o las propias, digamos, las propias aquellas democracias populares de Europa Oriental que eran parte del pacto de Varsovia. Acaba de ir a Moscú hace pocos días el presidente de Hungría, que aún él, que es miembro de la NATO, Hungría, sin embargo, puede dar una prueba temprana de que Hungría no quiere prestarse a un operativo de presión militar nuclear o convencional contra Rusia. Bueno, todo el mundo ha visto, pues, los tira y encoge de cada uno de estos países. Pero el país más importante de todos en Europa, mi amigo, es Alemania. Y Alemania, lo vimos con la visita del canciller esta semana, ha dado muestras más que fehaciente de que no quiere participar en el cerco norteamericano contra Rusia. Recuerden, esto no es solo un problema de misiles o de OTAN, es una cuestión económica vital. Estados Unidos no quiere ser echado de ser la potencia decisiva en la propia Europa a la que le costó parte de ingresos importantes sacarla de la hegemonía nazi, pero Alemania, que durante dos guerras mundiales en el siglo XX perdió toda su influencia, la ha recuperado progresivamente para hacer de nuevo una potencia de una gran capacidad para agrandearse los espacios importantes del comercio mundial. Mundial, no solo europeo, del que representa la mitad por sí sola de la comunidad europea, sino que a su vez es el más fuerte partener de China en el occidente, después de Estados Unidos, y es una potencia económica que puede aspirar a un protagonismo político en los próximos años. Pues bien, Alemania, Estados Unidos quiere salvarla, según los entretelones de la diplomacia gringa, quiere salvarlo de la dependencia en la energía, en el gas que domina ahora el mercado de combustibles y que pretende ya Alemania abrir la llave de un gas ducto ya construido por el Mar del Norte, el Nord Stream 2, que permitiría abastecer de gas ruso proveniente de sus grandes yacimientos del norte a toda Alemania y a toda Europa. Oígase bien, esa dependencia de todos los países europeos, sí, de la comunidad europea y miembros de la OTAN, hacerlos depender del gas ruso para Estados Unidos es una calamidad y quieren impedir por todos los medios eso. Como no pueden impedirlo, van a tratar por toda clase de provocaciones de impedir que Putin saque esa ventaja y entonces han escogido al pobre pueblo ucraniano que además tiene razones para tener rivalidades con Rusia como el terreno de prueba de fuerza entre Rusia y la OTAN. Bueno, amigos, estoy ya hablando de las grandes contradicciones de los imperios realmente existentes. Rusia es uno, Europa comandada por Alemania es otro, Europa disputada todavía por la potencia del imperio americano, es otra, Europa con el imperio inglés salido de la comunidad europea pero que pretende conservar sus influencias comerciales utilizando su palanca político-militar como potencia nuclear también y como parte de Europa. Y Francia, que juega a la neutralidad, habiendo ya vuelto a la OTAN después que de gol la había sacado, Francia vuelve a querer entonces ser parte del juego geopolítico de primera línea que se está jugando alrededor del pobre pueblo ucraniano. No crean que estoy deliberadamente complicando las cosas, es que es complicado este escenario europeo donde es la geopolítica lo que cuenta, es la lucha por el poder de decidir el futuro europeo y Estados Unidos ha visto perder y perder posiciones y Rusia se ha visto ganar y ganar posiciones en esto del mercado de energía y particularmente en su potencialidad para convertirse en el proveedor indispensable de la propia economía europea en su conjunto. Amigos, esto pinta muy mal para Estados Unidos si pretende competir con gas licuado mandado por barco o con los petróleos árabes que es de lo que está, de lo que los estados europeos quieren zafarse un poco para no vivir bajo los chantajes de la OPEC o los proveedores de petróleo del Golfo Persia. Ojo que hay demasiados otros temas en conflicto. Está la ofensiva China y China es parte también de la situación geopolítica mundial y es socio de Putin, es socio de Rusia en esto de no dejarse arrebatar por los Estados Unidos una parte importante en Europa de lo que se han ganado todos estos años usando las palancas del comercio capitalista mundial. El que crea que China es un viejo comunismo anquilosado e improductivo y atrasado está apelando. China es un estado capitalista poderosísimo dirigido por una estructura comunista totalitaria de dictadura totalitaria del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, puede seguir siendo efectivamente como lo es un adversario ideológico de primer nivel, pero la competencia económica también la está perdiendo con Estados Unidos. Perdón, China la está ganando contra Estados Unidos. De manera que si lo ataca Rusia por el lado de la energía para ser el surtidor fundamental de energía de Europa y lo ataca la predominancia china en finanzas y en mercancías en el mercado mundial, bueno, la decadencia norteamericana está allí presente frente a todos los que quieran verla. Eso fue lo que trataba de revertir el señor Trump, quien salió a la palestra con cuatro años donde desmontó todos los focos de conflicto y prebélicos que habían en varios sitios en los que estaba comprometido la potencia americana, pactó con Rusia que no le molestaría y que lo dejaría quieto, trató de, pero muy de segundo orden, la competencia energética sobre la cuestión del Nord Stream y del gas ducto alemán, lo adversaba, pero qué remedio, estaba resignado y prefería mantener los focos de conflicto parciales hacia Irán y hacia, digamos, guerrillas del Medio Oriente, etc., que fue su gran tema en los últimos 15 o 20 años. Pero hacia China sí fue, pues, la gran detente del señor Trump que quería un nuevo trato donde China no se le abría, no se le siguieran abriendo las agallas como potencia de primer orden mundial, que es lo que viene arrasando en los últimos años. Escúcheme, es una cuestión de tiempo. China no es primera potencia, no porque no pueda ser, sino porque no tiene todavía el tiempo suficiente para dominar con una marina superior a la norteamericana los mares del mundo. China va a ir comiendo por los lados, comiéndose por las orillas, ya se comió buena parte de África, se comió allá una parte de la isla, digamos, de los archipiélagos de Pacífico, de Filipina, Indonesia, etcétera, de la propia península Amalaya, es un competidor fuerte con India, en el Índico, etcétera, y es ahora un competidor también en Iberoamérica, donde el señor Bolsonaro o los vagos estos de Argentina, bueno, están ganados para la película que pueda ganarles a ellos favores de China, y China muy dispuesto con su cartera infinita de dólares, digamos, disponibles, está dispuesto a comprar por decenas países del mundo y así seguir arrinconando a Estados Unidos. Esa decadencia norteamericana, mis amigos, es irreversible si no vuelve Trump, si no vuelve la política de Trump a los Estados Unidos, que vuelven a repartir la zona de influencia, vuelven a repartir el mundo y le quedaría a Estados Unidos algún área importante, pero sobre ya el pacto previo con Rusia y con China, que son las otros dos concurrentes de primera línea. Recuerden, no está cerca la pérdida del dominio mundial con Estados Unidos, puede quedarle 10 o 15 años, pero decir esto es decir algo pavoroso para Estados Unidos, porque la pérdida de su calidad de primera potencia ya empieza a ser cuestionada en aspectos fundamentales de la industria, por ejemplo, de la microelectrónica, de todo lo que venga por las tierras raras, la industria de la maquinaria pesada, por ejemplo, que era una gran basa de apoyo de Alemania, la industria alemana, China también se está metiendo en la industria, ¿cómo se llama? En la maquinaria pesada que era de patente alemana y vemos entonces ganando espacio en uno de los sectores más temibles, que es el de las comunicaciones con el, ¿cómo se llama? el manejo, pues, del 5G y ya empezó también la pelea por el 6G. si Estados Unidos no se pone en la fila antes de mediados de siglo, China pasa a primera potencia, por eso está en interés de Estados Unidos crearle toda clase de problemas internos a China sobre el tema básico de lo cual es por supuesto muy frágil China, que es el tema de los llamados derechos humanos o de la opresión política de sus pueblos, en particular Hong Kong que empezó a sufrir los rigores de la unificación del sistema judicial sometido a Pekín o de los yugures una minoría de 40, 50 millones de musulmanes que los tienen bueno, constreñidos, subordinados, etc. En ese momento es que cobra importancia lo de la derrota militar norteamericana en Afganistán que se haya dejado ganar es otra cosa pero es que es una guerra que no podía ganar le pasó igual que con Vietnam solo que el desorden de cómo sale Estados Unidos de Afganistán es una cosa pero realmente teatral trágica pero sobre todo de una inmunda incapacidad del señor Biden para defender los más elementales intereses de la soberbia con la que Estados Unidos dirigió los destinos del mundo desde 1945 hasta ahora incluyendo la guerra fría a la que tenía construida la Unión Soviética a un segundo lugar que no era penoso como el que puede terminar siendo ellos ahora con un mundo que le es cada vez más adverso cualquiera puede dudar después de lo que yo he dicho que yo no sea un piti yankee un pro yankee fanático no, no yo no he dejado de ser pro yankee lo que estimo es que esos yankees están llevando palos de parte de China y ahora también de parte de Putin y si se suma Europa a ese distanciamiento respecto a Estados Unidos entonces ya va por donde es que van ahí porque también en América del Sur pierde posiciones con Argentina Brasil etc con toda América comerciando con China China no está por cierto presentándose como una potencia militar beligerante salvo en los mares meridionales de China y en su aspiración a amanyarse su provincia de Taiwán que la reclaman como propia no le falta razón pero allí se juega quien domina también el Asia y bueno y vienen entonces las rivalidades propias que llevaron a la segunda guerra mundial a Japón este que tendrá que ver qué papel juega si lo ponen en plan de segundón o puede jugar un rol importante como aliado de Estados Unidos al igual que al igual que Sur Corea como ven ustedes todos estos temas están relacionados y hay potencias económicas que juegan a ser fundamentales en materia de energía y Rusia tiene una palanca fundamental con estos gas ductos para vaciar sus grandes yacimientos del norte uno de otros gas ductos que se va a China directamente con unos presupuestos gigantescos de surtido de gas también a China y bien y está por supuesto la este lo que ha venido pues ocurriendo en el en esa en ese sur del Cáucaso en todas esas provincias ex soviéticas o en esa parte al sur de la ex Unión Soviética que ahora es el sur de Rusia y que son fundamentales proveedores de petróleo y de gas sobre todo que es algo tan tan importante como el petróleo en su época bien amigos esta cuestión de la OTAN tratando de meter una dentellada a Rusia desde Ucrania esta lío de la OTAN lleno de acobardados neutralistas o de amigos pero hasta donde hasta donde pueden nuestros intereses como el caso de Alemania o como el caso de otros países europeos de Estados Unidos digo esta esta limitación a esa alianza bueno esa es más o menos la evidente prueba de que los imperios no solo existen sino que están en luchas permanentes y de que hay una dialéctica de imperio que hay que tratar de conocer para conocer nuestros propios destinos en medio de esto que papel jugamos nosotros mi amigo somos unos landucios de cuarta categoría en esa pelea de los grandes del mundo a los cuales nos hemos metido de la peor manera del ángulo ruso enemistándonos con aún más con el tutor geopolítico de este continente que Estados Unidos y además en las peores condiciones digamos aliados de Chile y de Rusia y de Cuba que sería nuestro tutor inmediato y eso para eso es que el gafo maduro vive haciéndose el payaso allí diciendo que él es hijo de Chichipí es una cosa que da vergüenza ajena Venezuela podría tener un gran papel a condición de tener una política exterior que sin ser pitiyanqui muestre los intereses venezolanos que no es que esté dispuesto a pasarse de bando sino que nada nada puede impedirle a los venezolanos comerciar a fondo con China comerciar a fondo con Rusia respetar sus intereses y ser un aliado geopolítico fundamental de los Estados Unidos calidad que hemos perdido por supuesto en estos últimos 20 años bien amigos el señor Luis tiene hace rato levantado la mano quiere compartirlo con usted y también Luis Eduardo Nasta también otra vez por cierto les quiero comentar que Eduardo es uno de los chicos así como Eduardo que estaba debajo de él ellos son los que salen Dios mío se me acaba de olvidar por favor Eduardo acuérdame por favor el nombre de tu programa en Repúblicos TV son los que salen los domingos doctor ay yo le vi bueno un momentico vamos entonces a la palabra a Luis a Luis y no está que el guante bueno doctor doctor Franceschi bueno quiero hacerle una pregunta guardando las proporciones ¿cómo ve usted entonces en la parte geopolítica la situación en que estamos ahora en una previa en una hipotética llegada del socialismo aquí a Colombia ¿cómo queda marcado esa parte aquí geopolítica a nivel latinoamericano o iberoamericano y si y si no es ese y si no es esa llegada del socialismo sino que se mantenga la democracia como hasta ahora ¿qué aconsejarías las voces para que Colombia pueda mantenerse y ser en esa parte geopolítica punto clave para toda latinoamérica la broma amigo Luis esta es otra de esas preguntitas en las que para poder entender no habría que echar todo el cuento otra vez mire lo lamentable de todo esto es que América hispánica entra en esta coyuntura mundial pero bien bien debilitada y bien atrincherada en su propio atraso político a ver la calamidad mayor para Colombia sería un triunfo de Petro usted podría decir por supuesto bueno si yo comparto con usted que esa es la peor calamidad pero ya es calamitoso el gobierno de Duque ya es fue calamitoso el gobierno de de Santos voy a perdonar por ahora al señor Uribe son gobiernos lamentables que hicieron de Colombia un país vulnerable que puede hacer este este maleante de de Gustavo Petro a la cabeza del estado colombiano yo no creo que haga mucho más de lo que ya hizo Santos en en su pacto contra la guerrilla en su estruendoso fracaso económico miren la perspectiva de Venezuela no es igualable no es igualable porque felizmente todavía quedan instituciones en Colombia y deberá haberse una etapa de aguda lucha política en el estado colombiano para impedir que los lleven a una especie de chavismo empeorado en Colombia porque ustedes tienen una institución que nosotros perdimos que son las fuerzas armadas las fuerzas armadas venezolanas se perdieron en 1992 cuando no solo Chávez da el golpe sino que la oficialidad corrupta de esas fuerzas armadas de la manito de los centristas y de los acomodadores de la política llevaron a la negociación a que Chávez podía llevar llegar a la presidencia por la vía electoral y nos reventaron la aporte suprema y nos reventaron el congreso y nos reventaron las instituciones descentralizadas las gobernaciones y por supuesto coronaron con todo lo que le dio la gana entiende con sus instituciones repudiables de agencia política del castrismo cubano del cual Venezuela se convirtió un gobierno chulo usted cree que Petro sería candidato a una versión aún desmejorada del propio Maduro yo no creo para ser sincero este no es un programa para ideólogos este no es un programa para salir en como se llama con la coraza del antipetris no ya va nosotros rechazamos a Petro por su infinita estupidez política y por su izquierdismo tonto por su izquierdismo acomodaticio este es un aventurero y fue un guerrillero golpista que de la manera más digamos directa hizo destruir el estado colombiano nada más y nada menos que volando el tribunal de justicia el M19 es el que nos trajo en Colombia a esa precariedad de todo porque el M19 y la FARC y de ambas el abogado político ha sido este señor Petro bueno en ambos casos mis amigos que puede usted pedir peor para un presidente de Colombia si no haber sido el agente ejecutor ejecutor de todas las políticas perniciosas de la FARC del LN y del viejo como se llama M19 y de las peoras causas va a convertirse Petro ahora que va usted a criticarle a Petro si los cómplices fundamentales los tiene en el gobierno de España o en el gobierno norteamericano de Biden todavía no lo dicen pero eso van a terminar siendo cómplices de 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 Petro si los dejan mire el problema de conjunto y me devuelvo a temas que me había pasado muy por encima el gran problema nuestro es la decadencia política de Estados Unidos y la calamidad histórica de que estemos en manos del partido demócrata de Obama de los Clinton y de Biden esta es la gente que nos atornilló 20 años en el poder y es la gente que puede dar luz verde a dar luz verde a Petro en Colombia el problema es peor de lo que mucha gente cree pero es que no tenemos salvación solos porque es una cuestión que se resuelve en Washington se resuelve en Madrid se resuelve en todas partes menos en nosotros que somos apenas digamos los ratoncitos allí con los que juegan los gatos de los imperios ¿qué podemos hacer? hacer valer que el Estado colombiano aún puede ser un bastión de la democracia política e impedir que Petro haga lo que le dé la gana con las fuerzas armadas ahora si la fuerza armada se deja perdónenme el término se deja mover como la fuerza armada venezolana por Chávez si esa fuerza armada le capitulan a Petro y la fuerza armada digamos y siguiendo esa fuerza armada la propia tribunal de justicia como vienen deteriorándose a lo largo de años por la maldición izquierdista en los tribunales colombianos si eso se completa con la abdicación completa y total de la clase política y da luz verde a un gobierno del hiper corrupto e hiper criminal Gustavo Petro bueno mis amigos despídanse entonces de la Colombia que conocieron entrarían ustedes en el torbellino venezolanizado de la política colombiana pero vean la página opuesta y si la fuerza armada resiste y si la fuerza aún atrincherada en el poder judicial y en la clase política dan la batalla hasta el final e impiden que este enaminado de Petro acabe con el estado colombiano bien esas son las cosas que solo los colombianos pueden arreglar a ver que hacemos aquí hay varias solicitudes tengo a pues dele play a aceptar las solicitudes por favor ajá pero aquí está go quién es go si usted le da el micrófono podemos saber es que pareciera que soy yo mismo ah no eres tú adiós bendito si adiós y de cuándo acá tú eres go gochita buena gente ya va tenemos aquí a él solicitó y se le agrega como hablante dale vamos a ver mientras va ingresando es que ¿por qué no le dan coadmi a vos para que le ayude a a después le enseño cómo me agrega el administrador porque ahorita si le enseño eso nos tardamos más es que lo que yo creía que iba a pasar que esta gochita buena gente iba a ser tan buena gente que iba a ayudarme en esta vaina me dieron la también vamos a escuchar a eduardo que también me imagino que hablará lo que no pudo terminar de decir eduardo que también es el otro de los chicos que salen en repúblico civil los domingos doctor ok se cayó eduardo si es que lamentablemente como siempre les manifiesto las personas que están en venezuela pues es bastante complicado es bastante complicado entonces vuelvo ahí Dios mío qué pasa aquí ahora eduardo primero está claro que la administración Biden por donde se vea es un completo y absoluto fracaso en la campaña electoral él prometió resolver el tema de la pandemia y mejorar la economía ni mejoró la economía ni se arregló el tema de la pandemia y no solo eso sino que aparecieron crisis adicionales porque apareció la crisis migratoria verdad el tema con la frontera que mandó a Kamala Harris a resolverlo y un completo desastre tienes el tema de la pérdida de Afganistán en una semana y ahora tienes la crisis ucraniana que por supuesto genera un desastre en toda Europa entonces me parece interesante porque inclusive demócratas están llegando a pensar que como que no era tan chimbo tener al Katir de Trump en el Palacio Oval y se la están viendo fea en ese sentido entonces mi pregunta específica es si ahorita que se ve un resurgir del trumpismo duro inclusive las proyecciones es que los republicanos van a ganar ambas cámaras en las midterles de noviembre y obviamente Trump se postula como el próximo presidente en 2024 si nosotros los venezolanos tenemos eso como única esperanza el regreso del trumpismo con fuerza o todo todo este rebulicio de fuerzas alrededor del mundo podrían darle de alguna manera un carajazo a esta gente aquí en el régimen venezolano y la segunda pregunta es qué está sucediendo en España porque no entiendo cómo de un momento para otro tenemos un crecimiento de POTS tan avasallador que hasta en sitios como Castilla y León que eran bastiones del PP POTS está repuntando de maneras que nadie se explica y también que el PP está volando en pedazos al punto que este señor Pablo Casado tiene sus días contados entonces mi pregunta específica es si se ve a corto o mediano plazo una España que vaya más allá de estos separatismos que quieren asesinarla como nación ya Dios mío estoy paralizado ya va bueno es que no pasa nada mis socias allí yo las veo que se desaparecen de golpe no aquí estamos aquí estamos bueno ¿qué se hace en este caso? ¿se le da la palabra a o respondo Yacri o respondo las preguntas? yo creo que rápidamente este colocarlos como hablantes ellos ponen el micrófono en silencio y le respondes a Eduardo por favor habló la jefa nada bueno a ver Estados Estados Unidos efectivamente está en una encrucijada mayor pasense ustedes por las circunstancias que Trump sea adversado de la misma manera como fue adversado cuatro años e impidan que Trump vaya a la presidencia bueno mis amigos la larga decadencia que tiene Estados Unidos puede terminar en un episodio inédito en la política que tendría repercusiones mundiales que es un trauma político mayor en el estado norteamericano que incluso puede llegar a la fractura interna de los Estados Unidos que tal como ves este panorama eso no lo estoy inventando yo eso está en discusión en Estados Unidos si Trump no logra resolver esta crisis de identidad de la democracia americana y se va a Estados Unidos por el tobogán de la crisis política en manos de los Clinton y todos estos vagos habidos y por haber que han llevado a los fenómenos de corrupción política a las propias instituciones incluyendo hasta la propia corte el sistema electoral digamos el clientelismo desaporado la 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 supremacía racista negras y aún las peores ligadas a sexo a sexo y a vaina de esa bueno mis amigos estamos en mano entonces de un cuadro tétrico para la sociedad norteamericana si los derechos de las minorías son respetados pero sin ser aspirantes a tutelar la moral norteamericana con su enseñanza de pedofilia en las escuelas o si digamos los negros siguen apoyando en sus fuertes bastiones al señor Trump y se sigue el curso digamos de largas décadas de superación de la reminiscencia del racismo y cada vez hay como siempre hubo en los últimos 30 o 40 años posibilidades de ascenso social para el sector afro norteamericano si todas esas cosas pueden ser resumidas en una vuelta de de Trump al poder bueno hay esperanza enorme de que Estados Unidos recupere el papel del líder mundial y de que incluso nosotros nos coliemos como parte beneficiada también porque un Trump que siga lo que traía en los últimos meses de su presidencia aunque hubiera cometido la tontería el presidente donde apoyó a estos bandiditos de la MUT y el tonto de Guaidó y las ganas ganas real que tenía el tal Vecchio y compañía y sobre todo el Borges y el Bolsa Caprilito allá echando críticos en Venezuela pero cómplice de Maduro si toda esa casta política de impresentable de la oposición venezolana no hubiesen tenido esa defensa del Departamento de Estado que continuó entre ustedes la gente de Biden porque ese es el problema para comprender Estados Unidos es que no hay el sello irrestrito del presidente sino que hay instituciones que siguen por inercia a lo largo de décadas signando proponiendo o sellando pues el sello de los intereses del Departamento de Estado en este caso siguen primando sobre cualquier otro y tenemos a Story que era el adjunto de Shannon y Shannon era el hombre de Obama para el negociado con los chavistas y con Maduro y tenemos entonces que más que nunca con Biden lo de las lo de las presiones de Estados Unidos a Maduro son hipocresías mayores y si no lo son hey que puede ocurrir que Estados Unidos le dé un manotazo militar a Maduro es porque le convenga quizás como de retruque para echarle vaina a Putin le da un carajazo a Maduro yo lo celebraría pero eso sería casi hasta de mal gusto que nosotros terminemos siendo como quería Maduro un peón de la de la de la secuela de la de esta segunda guerra fría que quisiera montar el señor Biden y entonces para vengarse para vengarse de Trump para vengarse perdón en Estados Unidos Putin le mete una patada por el trasero a a la estabilidad de toda esta parte en el Caribe y le dan una patada a Estados Unidos a Maduro y sin posibilidades de Putin de hacer otra cosa que rezongar un poco yo no descarto esta posibilidad de que Estados Unidos le haga caso finalmente a Maduro que vive todos los días pensando que viene una vaina con los yanquis en la frontera y que que tienen unos fusiles no miren mis amigos no se no se entusiasmen por cosas que oigan porque lo peor que puede pasarnos es que esto siga su curso indetenible a una cada vez peor situación interna donde ahora los chavistas se defienden con una clase media que sea como la clase media digamos con ingresos en dólares y que bueno amortiza lo peor de la crisis con una especie de efecto derrame de la economía dolarizada delincuente del chavismo que bueno va abriendo cada vez más restaurantes y más bingos y más bodegones y que permite la importación de bienes etcétera de todo origen ahí van a tener ya ustedes van a ver que Cúcuta y esa región colombiana va a ser ampliamente beneficiada por esas liberalidades del chavismo en la economía pero recuerden que es un régimen gasteril gasteril y alineado mundialmente con estas venganzas contra Estados Unidos y por lo tanto un enemigo político de Estados Unidos y por supuesto como régimen protector pero a la inversa de Cuba porque somos los defendidos por la digna revolución cubana de esta cuerda de chulos y vagabundos cubanos que viven parasitando el presupuesto nacional de Venezuela con una cuota que ya no se sabe de cuántos dólares le va tocando a la piltrafa de dictadura cubana pero también Biden va a favorecer esa política vean ustedes lo contradictorio que es todo esto necesitamos más que nunca la presencia norteamericana pero como nos viene con el el empaquetado envenenado de de cárter yo no hay cárter ahora bueno esa es parte de la misma de Biden quiero decir eso es la misma la misma muerte lenta o sea estamos entre muerte súbita y muerte lenta por ahora han preferido nuestra muerte lenta como nación quiero decir porque ya el estado está hecho una piltrafa y es un estado indefenso y es un estado absolutamente sometido incluso a lo peor a la delincuencia mundial al cartel de Sinaloa y a la burocracia totalitaria cubana y a las FARC colombianas y al y al como se llama iraní nosotros mis amigos tenemos en Venezuela 1500 2000 2000 efectivos de Irán muchos de ellos de suicidas de chiitas suicidas y hay una compañía privada rusa también en Venezuela este que de 300 400 agentes eso todo eso está en los sótanos del Banco Central de Venezuela ese es su cuartel general y y hay una cosa que da escalofrío allí esa misilería de Higuerote le han ido buscando un mejor sitio de como se llama de destino del tiro ¿ustedes saben cuál es el destino de muchos de esos misiles instalados ahí en Higuerote? el este de Caracas por eso es que Dios dado el vagabundo este que cumple el rol de segundo Führer del chavismo este señor se la pasa siempre se van a arrepentir si tumban a Maduro se van a arrepentir en el este carajo si logran sacudirnos del poder porque van a ver usted la inclemente venganza esa es hasta misiles tienen apuntando el este de Caracas pero mis amigos este juego es en serio o los venezolanos sacamos a Maduro o Maduro nos saca a todos los venezolanos seguirá la migración a cuenta gota se les puede dar el tiempo de recuperar algo esta economía miserable que dividió a los venezolanos en dos en dos grandes clases la adinerada dolarizada y próspera casta chavista y sus allegados de la alta clase media budista y empresarial de la fe de camarizada y el resto del país nueve décimas partes hundiéndonos en la pobreza y en la más abyecta miseria con dólares sí pero con billetes de a uno billetes de a diez billetes de a veinte en el mejor de los casos para hacernos de un salario de cien doscientos dólares sobre todo que nos mandan por remesa los familiares del exterior pero esa Venezuela precaria en sus nueve décimas partes difícilmente pueda ser estable pero para ello es suficiente con tal de tener un país desmovilizado de la mano de connotados repugnantes líderes como el Capilito el Borges etcétera y el Leopoldito que es ahora el predilecto niño de los de los de los de los bolichicos y boliburgueses de la banca bueno yo no sé en qué va a parar todo aquello les confieso yo me cansé de hacer pronósticos optimistas no es que no quiera hacerlo es que no tengo cómo armarlo porque los pronósticos deben parecerse a la hipótesis de realidad y como yo soy un obsesivo de la realidad de poner el oído a ver qué es lo que oímos y lo que oímos es un país resignado y reventado que está como esperando lo peor siempre y entre las cosas peores está la legalización de la opresión chavista madurista está lo de la reivindicación de toda esa peste de la luz como doctores de la opinión pública está Biden y está este fenómenos como el de los gobiernos estos de América hispánica que hasta sus mejores representantes están ya fugándose del paraguas americano y más bien prefiriendo pactar con los rusos y con los chinos bien pero como ustedes ven es un tema muy este complicado yo me me quedaría con estas reflexiones para digamos concluir pues que Estados Unidos en las elecciones de noviembre se verá si da otra vez beligerancia a la dirección Trump para reescribir todas estas páginas oscuras de estos últimos meses este último año y si puede Venezuela y América hispánica contar con un aliado fundamental para quitarnos de encima esta plaga purulenta del delcabismo y del amor como doctores de nuestra vida la otra pregunta si el amigo es referido a este el estado colombiano yo preferiría que la responda el mismo porque la verdad que no sé cómo entrarle a este tema si ya estamos en la si ya estamos en la curva descendente también para esperar una reacción de la sociedad colombiana que impida a Petro en el poder o si ya también debemos acostumarnos a la idea de que Petro sería presidente o me olvidé de algo cancelado y transmutado edward bajó debe ser por la conexión en venezuela doctor tenemos al señor cristo y no sé si después del señor cristo usted quiere continuar ya va yo continúo hasta mañana yo creo que el resto no ya mira cristo tiene palabra cristo cómo está doctor buena noche mire mi pregunta es sobre España creo que eso quedó pendiente en este momento usted sí porque bueno usted tuvo mucha cercanía con el difunto García Trevijano García Trevijano recuerdo recuerdo que vio muy claro la la debacle de de ciudadanos que es un partido que prácticamente pasó a mejor vida en la política española usted tuvo bastante cercanía con él y estuvo viajando bastante a España y yo sé que usted tiene una visión más o menos realista de lo que está pasando ahí fundamentalmente yo interpreto y estoy de acuerdo con Eduardo que estamos un poco preocupados por lo que está pasando porque el problema es que ciertamente Vox está grande terreno pero el problema es que le dará tiempo porque el problema es que este 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 el partido popular está está pasando por un momento muy difícil internamente cree creo yo que Díaz Ayuso está como más 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 cercana a un acuerdo con Vox mientras que Casado le ha dado muy duro a un acuerdo con Vox lo único lo único que parece es que Casado está de salida vamos por parte vamos por parte de este tema como nuevo para audiencia este este Casado no lo menos Casado ha muerto muy bueno muy bueno la posibilidad la posibilidad Crista por favor Crista por favor perfecto mira como se llama Casado está muerto y su jefe de aparato policial interno que es el señor García Egea que tiene el campeonato mundial de escupidor de huesitos de aceituna es su gran su gran como se llama mérito no el escupe aceituna huesos de aceituna lo más lejos posible ya campeón mundial bueno como verán eso no sirve para lidiar con el problema español el señor Casado ya fuera del debate en los próximos días va a ser echado de la dirección del partido como bien anunció Cayetana Álvarez de Toledo que recuerda era la vocera parlamentaria y Casado la sacó porque así se lo pidió algún burócata repugnante que le molestaba la enorme inteligencia de esta mujer muy valiosa para el PP aunque tenga defectos ideológicos importantes que no vienen al caso pero el caso es que este tipo le molestaba a cualquier persona pensando se creyó que Ayuso pudiera ser molestia para él por lo menos así atizaba el segundo a bordo el secretario general tal García Gea una vez hoy se queda totalmente demostrado que Isabel Ayuso no quiere la dirección del PP nacional ni quiere ser candidata a relevar a Casado como candidato al gobierno pero este tonto creyó que como le decía en el oído el intrigante este García Gea el secretario general que Ayuso lo opacaba como también envainó a la señora Estálvara de Toledo que lo opacaba salió de Toledo y quería salir de Ayuso y le inventan una tracadería pero de baja estopa soplada por el gabinete por el perdón por la gente del gobierno de Sánchez estos imbéciles le creyeron el cuento de una intriga y de que un hermano de Ayuso había contratado y que por 300 mil euros de ganancia unos contratos de mascarilla amigos el PSOE tiene digamos en entredicho dos o tres mil millones de dólares dos o tres mil millones de euros negociados durante la pandemia este era un concurso este era una ¿cómo se llama? una venta de millón y medio de un amigo de infancia de Díaz Ayuso donde un hermano de Ayuso se ganó 20 o 30 mil euros por no sé qué viaje o no sé qué fax mandó a China y consiguió mascarilla a mitad de precio de lo que la traía el gobierno de Sánchez de manera que esto era por ganas de echarle a Ayuso que montaron esa estupidez de la corruptela de Ayuso y Ayuso se limitó a defenderse y fueron 30 mil personas a la calle a denunciar a estos imbéciles de la dirección del Partido Popular y ayer ayer cayó el cadáver de él pues está allí todavía en la oficina el cadáver de él y de ¿cómo se llama? y del tal García G el secretario general y el Judas alcalde de ¿cómo se llama? de Madrid de Almeida que ya pacta con los izquierdistas para defender el pellejo ese alcalde que es Judas y que traicionó a Ayuso bueno también está cuidándose y hoy amaneció separándose de Casado y de García G así que lo que viene es una reconstrucción de la dirección del PP que viene sufriendo un retroceso y que vos ha ido ganando eso en parte hay muchas encuestadoras que ya dan incluso a dos en lo que es más probable en la próxima una próxima sección perdón un triple empate un triple empate es posible alrededor del 21 22% PP PSOE y Vox esa es la realidad actual pero la tendencia es que Vox es el que aumenta y el PP se estanga o se descalabra a partir de este enorme cimbronazo interno que le ocasiona la estupidez de Casado van a poner allí al señor Feijó el jefe de la comunidad de Galicia a la cabeza del partido tiene que hacer un congreso extraordinario y ahí es la hora de las venganzas porque el tema no es nada más Casado Ayuso el tema es que todos los que envainó Casado se van a coaligar contra él pero pretenderán volver a la lucha política la gente de Aznar la gente de como se llama de Rajoy no sé cuántas mafias internas y por supuesto las que están llamadas a defender el pellejo contra el ascenso de Vox pero es que Vox también es imposible que lo puedan frenar en Castilla y León donde se necesitan 40 votos para gobernar y el PP acaba de sacar 31 Vox tiene 12 el partido socialista tiene 28 pero no puede 26 pero no puede apoyar al PP porque era su enemigo y si se abstuviera entonces queda ese alcalde si es que se le ocurre a Sánchez abstenerse para que Vox no entre en el gobierno de Castilla y León bueno ese presidente de Castilla y León tendría que quedar rehén del gobierno de Sánchez allí lo que va a ocurrir es que este señor este Mañueco se llama Hernández Mañueco va a pactar con Vox para poder sobrevivir en esa comunidad autónoma de este perdón de Castilla y León porque si fracasara su investidura y le vota en contra dos veces el partido socialista y le vota en contra Vox porque no lo quieran de socio bueno entonces hay que repetir nuevas elecciones y usted puede creerme o no pero Vox ganaría esas elecciones en Castilla y León este perdería el tal Mañueco y perdería su bastión el PP allí por eso todo está digamos resumido en que lo más probable es que si haya un pacto de gobernabilidad con Vox y si es posible que siga este crecimiento rápido de Vox que ya lo pone en dos, tres, seis meses más adelante como primera fuerza pero como dijera Bascal hoy a mí no me interesa no nos interesa superar al PP nos interesa ser primera fuerza nacional y superar al PSOE amigo eso no está lejos el partido Vox puede superar al PSOE antes del verano antes por lo menos antes de julio agosto puede ya Vox estar superando al PP al PP y al PSOE de manera que se pone entretenida la política española que es lo lamentable que Vox todavía no ha tenido el tiempo para ser una fuerza totalmente estructurada en toda la película porque Vox tendrá en el mejor de los casos en unas elecciones municipales el año que viene unas mil mil quinientas municipalidades de las cuatro o cinco mil que existen en España municipios quiero decir y entonces eso es un síntoma de que todavía no tiene esa fuerza territorial de base que le permitiría una mejor gestión de gobierno pero no crea que Vox no tiene posibilidades posibilidades reales y muchas sobre todo desde que lo apoya Johanna la amiga Narda y yo bien que más va a hablar pues doctor no sé quién más tiene ahí si le ha solicitado ser más hablante o no hay dos todavía él volvió vamos a ver qué dice todavía a ver pues no quiere hablar ya va es que está subiendo no es tan rápido que la gente de Venezuela suba ya Eduard tienes la palabra buenas noches yo estoy en España son las dos y cuarenta un placer hablar perdón qué haces despiar bueno es interesante estar hoy escuchando lo que se tiene que decir amigo amigo Franceschi yo siempre lo he escuchado muchísimo durante muchos años yo estoy en este momento en España como te digo yo estoy en las Baleares y yo estoy con Vox yo estoy con Vox haciendo la labor aquí de vicesecretario de movilidad urbana movilización urbana entonces lo que tú dices está perfecto todo está muy bien pero yo me voy un poquito más allá el PSOE es el partido chavista partido comunista en España Zapatero es el el portavoz de Maduro y de del foro de San Pablo y Puebla y todo el dinero que esta gente está manejando con el narcotráfico y la corruptera y el oro venezolano está aquí en Madrid buena muy buena parte se lava aquí en España Vox es un fenómeno que está creciendo exponencialmente y si pudiera estar en muy poco tiempo de primera fuerza política en España y si puede arrasar en todos los en todas las comunidades autónomas y indudable que el presidente Abascal se se colone como presidente de España ¿no? eso es indudable tanto es que en esta jugada política que está haciendo el PSOE porque no es el PP y el PP lamentándolo mucho es la muda española ciertamente este fracasado como lo están llamando aquí en el en el momento en que Abascal hace o intenta hacer la la sacar a Sánchez inmediatamente este tipo insulta a Abascal lo descalifica y esa moción de censura que tampoco iba a darse porque no daban los números en el momento pero iba a ser un fenómeno que haría más corta la presidencia de Sánchez Casado lo defendió defendió a Sánchez de frente de hecho en muchas políticas que han sacado en estos últimos meses Casado ha sido ficha para que se mantenga Sánchez quiere decir que tenemos la MUT el PP convertido en la MUT y no hablemos más allá de que Leopoldo López el padre de Leopoldo López es eurodiputado por el PP ha frenado una cantidad de eventos en pro de sacar de lo propio la dictadura venezolana pero ha sido frenado parte por este individuo en el Parlamento Europeo entonces ahorita la jugada es magistral Ayuso está arrasando se está llevando a todo el mundo por delante la decadencia en el Partido Popular es evidente romper el Partido Popular para que esos votos que supuestamente iban a ir a Vox se frenen porque ya hay otro mesías es Ayuso los demás no van para el baile tienen una pelea interna que se están matando a cuchillo y esta gente están tratando de hacer lo que hizo lo que lo que hizo Cárdenas en Venezuela con el Chiriperro entonces es peligrosísimo lo que está ocurriendo es una jugada que si vemos se ha repetido todos los todos los eventos que ocurrieron en Venezuela para para que llegara para que esta gente se atornillara en el poder se están repitiendo aquí y te repito el PSOE es el comunismo puro y duro y recalcitrante en España podemos podemos era una distracción porque esto es descelebrado mononeurales monotemáticos porque no salían de lo mismo repetir el mismo mantra eso es una distracción para que pudiera al PSOE meter sus colmillos y quedarse ahí ya tú sabes que la fiscal general es la mujer de garzón si si dolor de delgado indiscutiblemente uno de los primeros bastiones de esta gente es el poder judicial y con eso se garantiza una inmunidad vale entonces si nos ponemos a estudiar bien y analizar lo que está ocurriendo es una manera de frenar el avance de Vox en toda España porque están buscando que esta gente del PP no se vaya con Vox que ya lo han hecho ya está caminando y puede ser que se les dé la jugada como que no pero acuérdate que la sociedad española es muy 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 terca esto sin insultar no es simplemente porque sus ideas están arraigadas y tan fuertes que son lo que es ellos mucha gente dice por no llegar por no llegar al 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 gobierno por no permitir que la extrema izquierda como llama Vox llegue ahí pues ellos van a votar al PSOE para frenarlos a ellos no les importa porque siempre han votado PSOE o siempre han votado PP y no van a permitir que esto llegue porque de paso la propaganda que tiene Vox es totalmente negativa pues son homofóbicos no queremos nada no tenemos nada no queremos gente de afuera falso porque aunque yo soy hijo de español y llegué aquí siendo español pues yo siempre soy venezolano aún así pues ya tuve y a esta gente al tenerlo execrado de todo lo que es la media aquí nadie habla de Vox y no es para hablar mal porque tú ves que todos los medios están comprados como hizo Chávez en Venezuela el script se repite una y otra vez entonces sí todo lo que tú has dicho pues es exactamente lo que está ocurriendo pero hay que ver un poquito más allá de del teatro operacional sino detrás de la tramoya lo que está ocurriendo en el país bueno ok seguiremos aprendiendo eso por un lado por otro lado quisiera hablar un poquito de Venezuela que es lo que en realidad me interesa y coincido contigo lo que has dicho en cantidad de veces que habría que hacer es pues una una invasión armada en Venezuela para poder sacar a estos delincuentes criminales del poder 100% de acuerdo pero tendríamos que utilizar los medios de levantar a la población para que la población cree un caos en el país para que en entonces pueda ser que una una coalición extranjera pueda entrar en el país y ayudar al venezolano a salir de esto entonces con eso pues muchas gracias por dejarme hablar un placer un abrazo y espero estar en contacto muchas gracias bueno a ver niñas bueno muchas gracias señor no sé si tienes alguna otra persona que te haya solicitado ser hablante bueno no sé si le das clic y bueno en orden exacto como aparecen aquí aquí está un ya entra y también vuelve y ojalá papel a ver ya va espera está ya está ingresando ya eduard tienes la palabra sí perfecto debe ok bueno muy interesante todas las cosas y bueno siento que ustedes se aconsequen que hay muchísimas veces que en la política bueno yo lo quería plantear lo siguiente para que me puede decir o si puede destacar en un programa porque yo tengo el informe de biografía que es todo mío lo cual muestra claro síntoma de decadencia de periodo norteamericano no cree usted que en Estados Unidos podría vivir algo parecido a lo que empezó a lo que hizo bien y por qué vivo este el problema es que en Estados Unidos no hay no hay este regímenes digamos a nivel de Estados o a nivel que tengan que tengan que tengan la rigidez de la Unión Soviética aquello estalló porque estallaba una burocracia policial y criminal del Estado estalinista opresor de nacionalidades y opresor de actos sectores del pueblo ruso y del pueblo de las nacionalidades oprimidas por la burocracia estalinista que por más flexibilidades que habían inducido desde los años 50 hasta los años 90 bueno cayeron presas de todas las inviabilidades de ese régimen super burocrático y policial de la Unión Soviética entonces la crisis norteamericana puede ser este parecida a lo que está empezando en Canadá un rechazo de la población llana haberse arrastrado a penuria por un gobierno de un antojadizo señor de la LGTBI digamos ganado a la tesis de que tienen que hacerle caso a todas sus privaciones de libertades porque así lo requiere la agenda progre y entonces termina la gente yéndose a la yucular de Biden y del Estado norteamericano pero acuérdate de que el problema fundamental para cualquier evolución política en Estados Unidos es el pacto constitucional de los estados es una federación entonces aquí lo más probable es que 4, 5, 8, 10 estados amenacen con irse de la Unión Americana y eventualmente algunos locoites hicieran hasta una guerra civil segunda versión de la que se libró entre el norte y el sur el siglo pasado una secesión de Estado es la manera en como se puede vidumbrar una crisis ya de último nivel de descomposición del Estado americano pero mucho antes que se llegue a esos extremos hay una batalla una batalla ay Dios mío me agarró la toma una batalla política fundamental entre todos los resortes democráticos de la sociedad sin entrar a considerar de que aquí el enemigo de cualquier autoritarismo y de cualquier modelo de destrucción de Estados Unidos es bueno más o menos unas 200 millones de personas armadas que hay en los Estados Unidos aquí una causa justa reclama la organización de unas milicias y tú tendrías un ejército construido en dos o tres meses para decenas de millones de voluntarios armados con ¿cómo se llama? con armas automáticas y dispuestos a dar la vida por sus instituciones por sus tradiciones democráticas y por libertades fundamentalísimas como la libertad de expresión de organización además de los derechos económicos conquistados no es fácil creer que Estados Unidos pueda acabarse como la Unión Soviética yo diría que si se acaba bueno habrán dos o tres Estados Unidos pero con fuerza cada uno de ellos para ser a su vez pichones de potencia porque mira todo el estado de California por ejemplo California es la décima economía del mundo por sí solo cuidado si Florida también se convierte en una especie de gran metrópoli de América de América hispánica que puede perfectamente asumir un liderazgo que estamos hablando de una estaríamos hablando de otra etapa de la situación mundial donde desapareciendo Estados Unidos cualquier cosa es posible acuérdate que es una una superpotencia termonuclear con estas cosas no se juega el estado norteamericano no es desmembrable no es digamos arrinconable entonces yo creo que es más probable una guerra mundial nuclear que una destrucción del estado americano pero como eso da pavor pensarlo lo otro yo creo que mucho antes de que eso ocurra quizás haya una permisividad para que el estado norteamericano se reacomode en un mundo multipolar donde Estados Unidos puede verse escindido en dos o tres partes pero cada una de esas partes ser a su vez grande digamos del reparto del poder mundial no sé si es parte de un macro imperio mucho mayor que los Estados Unidos con toda Europa o varios mini Estados Unidos con alguna de las de las regiones norteamericanas convertidas en países independientes no hay manera de imaginarse lo único que yo siempre que estoy seguro es que nosotros no jugamos ni en esa liga ni en diez ligas más abajo por obra y gracia al señor Chávez y de la estupidez política de la élite económica venezolana y de aquellos grandes sabios como el señor Cisneros los propietarios del Nacional los propietarios de Globovisión de Benevisión de hasta de Radio Caracas que nos permitieron llevar a esta estabilidad del régimen chavista esto es difícil decirlo así y no detenerse a pensar en cada uno de los factores que papel más nefasto tuvieron unos que otros pero hoy vemos es la herencia un país desecho un país sin control sobre su territorio una burguesía de la bucio que están allí viendo a él quien les tira algo de las finanzas malditas del narcotráfico hecha presupuesto y es como pueden medrar a la sombra del contratico de brocales y aceras de una alcaldía peorra de quinto orden lo que puedan aún sobrevivir para vivir con algunos miles de dólares en esa Venezuela de la absoluta y total decadencia a mí me da rabia hablar de Venezuela a veces porque es que hemos tenido la peor de la suerte del mundo en haber elegido por nuestra élite a semejantes bicharracos como los chavistas maduristas para enterrar el estado venezolano y convertirnos en este país en por diosero que es lo que somos bien pero al grano con tu pregunta el estado norteamericano puede recibir sacudones lo que no creo es que sea digamos un estado en desaparición o en dislocación completa y total salvo el caso de una guerra civil mortífera que Dios mío Dios nos agarre confesados así es doctor bueno no sé reitero si tiene más hablantes o se excluye podemos agotar los que queden ahí está Ed ese Ed que queda allí es que había como 10 Ed y está otra vez Johan entonces vamos a poner a Ed que es el único que no ha hablado y después Johan y cerramos si señor adelante amigo Ed yo quería preguntar y ahondar en en temas como como acaba de decir usted un poco más en en nuestra liga y también un poco enlazados con el crecimiento de de lo que denominamos la la iberosfera estos movimientos de de derecha si queremos así llamarlos o liberales y de todas esas ideologías contrarias al globalismo que opinión una cosa una cosa que siento curiosidad tú crees que yo soy de derecha bueno viendo viendo su pasado como usted lo ha nombrado varias veces este yo creo que que si tiene postura de de derecha vas a verlo vas a verlo claro es que usted bueno usted usted es como un vargasllosa este militó y en las taras de del socialismo pero afortunadamente parece que se dio cuenta ¿no? eso era cuando yo era idiota bueno si a nosotros los jóvenes y lo digo porque yo soy joven yo soy del 98 no soy hecho en socialismo gracias a Dios aunque me haya criado en este ambiente pero pero si los jóvenes tendemos a eso entonces la pregunta que yo quería hacerles con respecto a viendo el crecimiento también de de box ahí en España ¿qué opinión tiene usted sobre este salto que está dando el señor Javier Milei ahí en Argentina que ahora está de parlamentario en el Congreso y este fin de semana ha dejado unas propuestas interesantes en una pequeña gira que ha comenzado por por el país y ya muchos ciudadanos argentinos lo reclaman que que debería ser candidato presidencial a a a las a las próximas elecciones de de la Argentina y sacar al al kirchnerismo y volver a a que Argentina ocupe el lugar que que le corresponde con ese potencial alimentario que que pudiera representar y que lastimosamente se está desperdiciando también si usted lo ve como un articulador para movimientos como como repúblicos y y otros movimientos tanto en el Brasil como en Colombia que que se han venido dando sobre todas estas corrientes antiglobalistas y que defienden las ideas de la libertad mira yo coincido fundamentalmente con tu tesis que efectivamente tiene que haber un centro de de reagrupamiento una tendencia una corriente que nos pueda reunir a todos el amigo yo estuve en en Bogotá en en Buenos Aires en diciembre cuando el día que se estaba llegando al poder no se llama el señor este presidente actual ay Dios mío Fernández Fernández ese día estaba yo con un amigo de la fundación Gustavo Bueno que estábamos allá visitando alguna gente amiga entre ellos a mi amigo Patricio Long que que tiene un canal allí le pregunto a Patricio si tenía conocimiento de mi ley todavía mi ley no andaba había hecho algunas conferencias por allí pero a mí me impactó la calidad de mi ley me dio el teléfono y yo le escribí a mi ley este para ver si este si podía ver etc ¿no? y estaba en esos días había salido no sé a dónde y me dijo que lamentablemente no estaba allí pero cuando me respondió ya yo me estaba yendo ya tomando el avión y entonces recuerdo lamentablemente los mensajes de whatsapp se borran muchas veces se me borró un mensaje que es todo un poema el amigo mi ley me saluda efusivamente y tal y termina con su lema viva la libertad carajo que ha sido su lema en toda esta en toda esta etapa de crecimiento inusitado de lo que es su liderazgo el problema de mi ley es como muchos otros el tiempo en ese tiempo difícilmente podía haberse hecho más de eso hace dos años no año y medio ¿entienden? y en ese año y medio mi ley ha hecho pero maravillas con su capacidad de transmitir el mensaje liberal y hacerse de un espacio entre otras cosas debió ganar y todavía le falta ganar digamos una especie de aprendizaje porque él lo cargaba en las estaciones de televisión un poco en plan de ¿cómo se llama? de usarlo ¿no? como un vehemente impenitente irreverente ¿no? este y mi ley es mucho más que eso es un tipo con profundo conocimiento de la economía con principios muy sólidos es un tipo que por ejemplo ha hecho buenas migas con Laje y Laje le defiende también igual que yo y y también sé de Vox que sigue de cerca al amigo mi ley y entonces se está armando pues una corriente a su alrededor que bien pudiera ser el germen o el la primera fase de una corriente mire cuando se habla de Argentina se habla de algo serio mis amigos quiero decirles que a pesar de toda la la mugre en la clase política argentina y la calamidad que significó el peronismo y la igualmente calamitosa presencia de la de la muda Argentina que es este más crítico y sus relativismos morales de toda esta gente Argentina es el país de habla hispánica más pujante en perspectiva no sé mi ley siempre lo ha repetido yo lo averiguado y es así en 1880 había dos países que lideraban los índices de ¿cómo se llama? de expansión del producto interno bruto esos dos países eran Estados Unidos y Argentina Argentina iba camino a ser potencia mundial y cuidado si primero que Estados Unidos y sencillamente se la tragó el tremedal del populismo de 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 los factores de Irigoyen y compañía el partido radical y luego la calamidad peronista que con sus méritos que pueda tener de autodefensa de la nación argentina respecto a los imperios sobre todo al norteamericano enterró a Argentina en esa sociedad distribucionista y de limitaciones a la empresa y de un estado inflado hipertropiado de una que es en sí mismo una calamidad por su costo enorme que implica matar impuestos a los habitantes para poder sostener a la casta de parásitos que quien mejor la expresa es este gobierno del señor Fernández y la locaquista esta ¿no? este mi ley es una esperanza para Argentina ojalá no lo mate porque no es porque Argentina sea conocida por por matar a sus líderes pero es un tipo tan brillante y tan magnético digamos en la con tal magnetismo en el atractivo que ejerce sobre los sectores jóvenes que bien pudiera ser una gran esperanza para la nación argentina yo soy partidario de mi ley había cosas que discutir por supuesto mi ley es lo que llaman minarquista minarquista supone este una una defensa del estado pero del estado pequeño y no un maximalista de los de los que propugnan desde el liberalismo ultranza prácticamente la desaparición del estado lo que más se parece a las cosas que nosotros decimos es el minarquismo de mi ley queremos un estado pero al propio tiempo tenemos un problema que no lo tiene Argentina que es que el estado nuestro lo acabó el chavismo entonces nosotros no podemos hacer prácticas de lenguaje de innovación de lenguaje sin sacar primero antes una cuenta de que requerimos de la construcción de la reconstrucción del estado venezolano que está perdiendo aceleradamente el control territorial quizás en Argentina siga lo que ha sido el capítulo Venezuela de la pérdida en Argentina pero por otras vías del control de su propio territorio parece que China le puede quitar un mordisco por los leoninos contratos financieros que están haciendo hipotecando una parte importante de la Patagonia pueden también sucederse digamos problemas de todo tipo respecto a esa burocracia insaciable que ya no es que esté en manos de los sindicatos sino que los sindicatos son parte de la calamidad para el atraso relativo que ha ido ganando espacio en Argentina pero para resumirte todo estamos en sintonía con mi ley y un día de estos que sea posible cuando tengamos con qué hacerle una llamada digamos sin los límites de la planta para el teléfono de la planta para la vaina o de la planta cuando un día tengamos posibilidad de volver a Buenos Aires nos montamos en un avión y vamos a hablar con mi ley ahora qué es lo que vamos a hablar no sé porque la casa matriz de este proceso debería ser un partido europeo o un partido yanqui si queremos de verdad hablar con propiedad yo no sólo soy admirador de Vox y de gente amiga que tengo en la dirección de Vox sino que soy hincha fanático de Vox pero falta saber que Vox corresponda a esos amoríos nuestros porque hasta ahora refiriéndose a Venezuela Vox más bien se ha inclinado a lo que es digamos las conveniencias de un partido que se hace cada vez más grande y prefiere tener de anfitriones allí pero prefiere ser anfitrión de personajes como Miguel Otero y como se llama y Guaidó y Leopoldich y tal y bueno yo terminaré teniendo no que perdonar esos agravios sino que comprender que mientras nosotros seamos marginales es muy difícil pedir un partido en pleno ascenso y de calidad enorme para su condición de partido aspirante al gobierno de España que se fija en nosotros se necesitaría una dosis mucho mayor de principios en la dirección de Vox y más que de principios de falta de ignorancia como acusara una vez alguien a Carlos Andrés Pérez no sé quién fue que le dijo carajo el problema de Carlos Andrés es que le falta un poco de ignorancia bueno yo creo que el día que Vox haga de verdad exámenes exhaustivos de todos esos encuentros políticos veremos hasta qué punto está bien orientado en sus contactos en América ¿cómo? Gonzalo Barrio ah Gonzalo 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 fue el que le dijo ese año el problema de Pérez es que le falta un poco de ignorancia bueno entonces los amigos de Vox mira yo no puedo maltratarles pero a Vox le hace falta quizás estudiar un poco más América Hispana ellos han hecho un encuentro allá en México no sé con quién perdóname la expresión pero no garantizo rabo ajeno Bogotá doctor aquí en Bogotá aquí en Bogotá no no en México uno primero con el PAN con el PAN de México una decisión del PAN entonces no sé estos acuerdos pueden ser muy buenos para Vox para exhibir su músculo de partido de futuro gobierno español pero a una organización como nosotros que vive y come de los principios este y de su inviolable y recalcitrante línea intransigente contra toda forma de centrismo y de y de progresismo de esos benditos progresos bueno nosotros tenemos derecho por ahora es a arrecharnos pero calladito porque bueno no sé algún día estaré cerca de estos amigos de Vox y les preguntaré qué carajo lo que han ganado con tales o cuáles socios en los de Venezuela si los conozco haberse asociado al salvamento de Guaidó tenía la explicación de que el gobierno de Sánchez no quiso recibir a Guaidó entonces ellos este bueno le tendieron una mano amiga a Guaidó cuando andaba en su gran y rutilante cruzada de hacerse de un espacio y era el predilecto de Trump por allí hacia Venezuela en todo caso los pecados de Vox no son superiores a los pecados de Trump con respecto a nuestro país quiero decir pero ay Dios mío diciendo esto me doy cuenta de que los pecados de Estados Unidos pueden ser cada vez mayores y no es por ello tenga yo que andar de Bocón contrario a la política yanqui porque al fin y al cabo eso tiene sus ventajas ser como somos nosotros pero tiene sus desventajas el lenguaje nuestro es un lenguaje de personas que no tienen planteado el tema del poder pero que tal que nosotros venga una brisa un ventarrón a favor y tengamos que pensar en términos de alianzas con la clase política colombiana ¿a quién buscamos en Colombia por cierto con quién nos aliamos? en mi ley es el menor de nuestros problemas el más grave de nuestros problemas es si volveremos a intentar tener interlocutores fuertes en Colombia que es un natural aliado para nuestro pleito binacional contra el chavismo y el castrismo y el guerrillerismo este y el narcotráfico ¿cómo se llama? el señoreado de nuestra economía de nuestros países ves son muchos problemas chicos los que están detrás de tu reflexión amigo bien ¿cómo hago? a los que faltan ¿eh? sí señor se fue Johan que estaba aquí a ver Johan yo como sé que tú eres breve te doy la palabra ¿a quién doctor? a Johanna que el presidente argentino recibió o bueno no recibió abrió ¿aló? ¿se escucha? Fernando perdón Fernando Fernando Sánchez sorry Fernández Fernández estoy pero sí se escucha ok bueno de Fernández ¿qué crees que dijo? en ¿qué? en función bueno este tienen mala conexión no me escuchen en relación y bueno tengo entendido que hay unos canosaclantes en a favor de Putin que también le dio otro Bolsonaro se reunió con con Putin también esa estructura de Latinoamérica con respecto a Rusia en estos momentos también en El Salvador Nayib Bukele por supuesto y ese enfilamiento de países pequeños y pequeños digo a nivel internacional del globalismo y la multipolaridad que van a repercutir como de alguna manera pasa con las granadinas ahí cuando van a votar en la OEA que ellos son votos definitivos al final porque bueno es más votos que vos lo que pueden tener entonces esa era una pregunta como qué opinas tú de esas relaciones que se están generando nuclearizadas en estos países con Putin y la otra pregunta era con relación deja que mientras que lo pienso espérate para hacerte una también una observación hay un detalle a nivel personal quería comentar que con las embajadas pienso que nunca se ha hecho el trabajo que yo estoy como una hormiguita hace mucho tiempo tratando de hacer un intercambio con los todos los países a nivel mundial con Venezuela para que tengan no conocimiento sino que adopten cierta cultura real y responsabilidad en relación a lo de humor holocausto lo que está sucediendo en Venezuela que yo creo que no tiene nombre aún que padece internamente mucho más la gente que por supuesto lo que hemos emigrado que tenemos otras alternativas y seguimos aquí luchando pienso que este ese trabajo hay que seguir llevándolo a cabo o sea tenemos que ponernos de acuerdo de la forma y manera de seguir en la lucha por la libertad de Venezuela número uno los militares tuvieron su oportunidad y lo que tuvimos fue un fraude del tamaño bueno que hemos visto la repercusión de eso desde el monstruo de Sabaneta en adelante luego le dan el turno a los partidos políticos ya vemos en que canjearon dinero millones de dólares que aún como le parece poco vienen nuevas elecciones vuelve la mesa de negociación en México Noruega otra vez va a ser el intermediario y bueno otra vez una repartición de dinero y nuevas elecciones para presidenciales o sea una cosa impresionante lo que van a hacer con Venezuela nuevamente y por último tenemos una tercera opción que somos nosotros los ciudadanos que vivimos fuera dentro del país con el mismo interés y el mismo deseo y el anhelo de que Venezuela por favor llegue un momento en que se pueda liberar efectivamente con una fuerza militar pero mucha gente está interesada en que esto suceda así como también hay muchas instituciones que viven de esto como lo he dicho y reitero uno de los mejores negocios en el mundo es la pobreza mantener como es posible que SADAT haga una intermediación de 16 millones de dólares como si nada por unos productos CLAP es sencillamente unas migajas que se le está dando a la gente carente de alimentación y como lo van a recercir con una cajita creo que lo que más vale ahí es el cartón y la marca seguramente el CLAP es la mayor inversión que deben haber hecho entonces llegar al punto de que realmente nos unamos y que no exista que yo creo que es el peor problema que tenemos los venezolanos cuando ves que alguien está haciendo algo de verdad que eres venezolano te mete en la zancadilla y te tira al suelo o sea me consta constantemente primero segundo rapidito ojalá que estos espacios los continúen haciendo pero con periodistas de verdad que los periodistas te apoyen porque busquen que esto se pueda llegar a la gente en sus casas también en Venezuela en estos espacios de internet bueno ya sabemos cómo está allá adentro ellos necesitan escuchar a una persona que también tenga claridad en el objetivo en el horizonte y bueno ya por tercero y último a ver si nos unimos los venezolanos y no estamos en este problema que tenemos actualmente de todos contra todos los venezolanos a mí me parece muy triste yo soy una persona y soy mi autotestigo es que cuando ven que uno está haciendo algo un paso adelantado inmediatamente es que te dan durísimo en la espalda hasta que va ando primero que bonito que lo hicieran de frente pero que detrás de uno andan buscando cómo socavarle el piso y estoy hablando de una persona un ciudadano normal sin llegar a ningún punto de dirigencia de nada imagínate con el poder no quiero ni imaginarme entonces bueno ahí te dejo la última pregunta era con respecto a México México y bueno pero eso lo hacemos en otros aspectos bueno yo te propongo Johanna que todas tus reflexiones las guardas y las vuelves a replantear en un próximo porque ya veo la hora a mí me ha aterrado que estoy aquí son horas 20 minutos entonces empiezo a haber unos maletincitos ahí que no sé qué es pero que se fueron los maletincitos ¿qué significa Johanna? ¿cuál es un maletincito? parece un maletincito negro al lado de gente da un maletincito aquí otro da un maletincito como 10 maletincitos ¿qué será esto? digo yo Dios mío bueno entonces mira me falta uno que tengo que dar de entrada sí o sí no es que tengo otro también son dos el fra y el pa a ver un momentico fra ¿le está? fra 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 bendito sea Dios oyente fra no se me angusten ya va fra tranquilo hágalo con calma fra agregar fra dale fra ¿quién eres? fran puerta su compañero invisible por favor doctor explíqueme yo trabajo y me dedico a las condiciones emocionales y a la salud digamos emocional y mental de las personas pero veo como para le llamo la atención para que me explique por favor o aclare el por qué se mantiene ese populismo tanto derecha como de izquierda otra cosa ¿quiénes eligen los candidatos? si es que son sometidos a una aprobación internacional por ahí y otra cuestión que me llama mucho la atención cuando veo a los profesores al gremio protestar por los salarios que ya todos conocemos ¿cómo están? si ellos fueron los responsables de la educación por décadas en Venezuela y me imagino que en todos los países ¿qué tipo de educación? ¿qué calidad? ¿qué sentido de educación hemos tenido para llegar a los extremos que estamos llegando? por favor denme su su apreciación al respecto para tratar de ayudar a esta sala también a verificar cuáles son los conceptos de educación que deben prevalecer los conocimientos políticos que debe tener un ciudadano y cómo se eligen los candidatos y el porqué de cada uno de ellos que a la final ya los conocemos sus resultados gracias la guaraza ¿cómo te respondo esa vaina? en otro space cuando quiera hablar de educación yo voy a tratar de dar una idea entonces por lo menos la educación ¿qué tal si nosotros en la educación le damos sentido y calidad y cualidad de libertad de justicia de dignidad porque eso no es así y nos evitaríamos una nación como la que tenemos ¿por qué en la política no se le da oportunidad a tantas personas que son capaces de llevar nuevas ideas nuevos conceptos y que los partidos no es que no puedo responderte ese es otro enfoque esa es otra esa es una disertación inicial de alguien competente sobre la materia yo puedo apuntar a una reflexión en voz alta pero tú mismo podías ayudarnos a dilucidar estas cosas con una exposición que nos haga más adelante no sé pero el tema que está planteando es sociología concentrada y batalla cultural concentrada es un gran tema pero ¿cómo resolverlo con una respuesta tuya? ni que yo fuera genio para responderte esa vaina es un tema que hay que discutir contigo y tienes que ponernos lo completo para ver cómo nos metemos todos en la onda de abordar el tema con seriedad listo esperemos entonces gracias gracias muy interesante todo ok un abrazo Al ¿Quién es Al? ¿Y ya le diste la entrada? Sí Al es una niña Alba tienes la palabra Alba se fue se fue no aquí estoy aquí estoy aquí está Al disculpen que no lo escuché antes y comentó algo aquí les habla Alba Medina desde Tampa una fiel seguidora y escucha de mi queridísimo profesor Alberto Franceschi miren este Alberto Franceschi tiene años dando tanta pauta dando tantos tips simples y sencillos para salir de tanto problema que tenemos y día a día me convenzo más de las verdades que por años esta humilde servidora viene escuchando el profesor Franceschi y cada día me convenzo más que tenemos que derrocar a esa tiranía y allí se tiene que montar una junta de gobierno fuerte como lo ha dicho el profesor Franceschi porque van a haber mucha gente muchos intereses que van a querer derrocar a un gobierno constitucional o ilusamente elegido a través de elecciones el sistema electoral no señores ahí como lo ha dicho lo ha aclamado Alberto Franceschi por años hay que hay que montar hay que armar una junta de gobierno fuerte y dura para que entre otras cosas se corrijan todos los entuertos que hay y para empezar con la administración pública a descentarla llegar a la gente proba a la gente que no está en la conchupancia con el liderazgo político actual que es tan culpable tan culpable como el régimen que menos convierte el profesor quería nada más entrarle para decirle que reciba como siempre mi admiración y que usted está muy pero muy claro y lo tiene diciendo de hace años buenas noches gracias alba muchas gracias y sobre todo por tenerte aquí siempre uno está como con gran optimismo pero cuando uno escucha gente como tú se pone más optimismo muchas gracias saludos y siempre pendiente de ti mire queda el amigo pa yo le voy a dar la palabra y es el último entonces que hablaría amigo pa adelante el amigo pa ya le diste la palabra creo que sí está conectándose está conectando ajá ahí está pa hable amigo pa paul paul yo no sé que se llama puede ser paul puede ser pa pedro puede ser pa paul paul tienes la palabra se fue paul paul nos escucha yo creo que paul fue a un café y se quedó en la cocina ajá ¿me escuchan? ajá ok ok bueno primero que todo feliz noche para todos gracias señor Franceschi por darme esta oportunidad mi nombre es paul machado soy militar y fui preso político ya tengo año y medio en libertad para que me recuerden bueno fue un teniente que picó el carne de la patria en el año 2017 todavía me encuentro aquí en Venezuela no me voy del país la lucha sigue siendo aquí interesante todo lo que han escuchado de parte de todos ustedes pero este el problema de Venezuela desde mi punto de vista es muy complejo porque no estamos luchando contra políticos sino contra criminales tanto rojos como azules este no hemos entendido que esto es una guerra pero no una guerra convencional como la conocemos en CNN o en las películas de Hollywood sino en una guerra que ya no es ni siquiera de quinta generación sino es una guerra cognitiva con tecnología de persuasión donde las armas sencillamente es la masa sencillamente son las personas entonces por eso vemos venezolanos atacando entre venezolanos por eso hemos visto la polarización de las clases y se lo digo con propiedad porque yo venía dentro del vientre de la bestia entonces todo lo que plantean bueno genial para un futuro pero recuerden que no estamos luchando contra políticos sino contra criminales y este problema pues no viene del 98 para acá este problema ustedes más que nadie saben que viene de mucho más atrás lamentablemente la izquierda en Venezuela y en Latinoamérica pues nos ha ganado en un espacio y en un campo de batalla que siempre lo olvidamos y fueron las cunas del saber siempre desde 1928 dominaron ese ese batalla y ese campo de batalla ahorita está perdido y olvidado esta iniciativa de las redes sociales es muy bueno para combatir ese campo con estos tanques de idea tanques de pensamiento y que poco a poco se ven sumando lamentablemente eso es una solución a largo plazo pero tiene que hacerse necesitamos una solución a corto plazo muchos pedimos otros piden una solución bélica pues es la solución para luchar contra criminales pero se tiene que ser muy inteligente muy prudente de este con estas ideas de parte de los que están afuera que están dentro pues si se tiene que ir creciendo esa masa con los republicanos con un pensamiento liberal con un pensamiento nacionalista con un pensamiento patriota con un pensamiento conservador porque en el espectro político venezolano pues no estas ideas que eran frente a esta izquierda y a esta izquierda carnívora y no podemos cometer el mismo robo que se cometió en el año 98 que en el año 98 bueno aunque yo era un niño que estaba jugando era carrito pero mi pensación es que en el 98 pues Chávez no ganó sencillamente el pueblo venezolano quería un cambio lo mismo sucedió en el 2015 con la asamblea nacional que se jactaron que dijeron que ganaron la mayoría no no ganaron la mayoría sino que sencillamente el pueblo venezolano también quería un cambio está el efecto está el efecto Guaidó que sencillamente la gente también quiere un cambio y esta izquierda vegetariana que está preparando para el 2024 así lancen al primer Pedro que damos en la calle el candidato pues va a ganar porque la gente quiere un cambio lamentablemente la masa está débil no tiene fuerza aquí internamente la gente está pendiente de gasolina medicina y comida gasolina medicina y comida y este parecía que las esperanzas estuviesen perdidas entonces este estanque idea y estas tecnologías este hay que masificarlas de alguna forma la ideal de los periodistas pues es muy buena y los influyentes que llaman influencias pero este se debe manejar con mucha prudencia y mucha inteligencia para despedirme este sigo siendo un soldado no estoy activo pero mi deber siempre va a ser con la república la nación y el pueblo venezolano antes de que cualquier partido u otro color aquí estamos y seguiremos luchando gracias señor Franceschi un gran abrazo paul gracias por tus palabras sustanciales en cuanto a a ese diagnóstico que hace el país de su reciente historia y de y de los graves problemas que tenemos para identificar la batalla cultural que hay que continuar bien hemos llegado al final yo creo que nunca ha llegado parece que llegamos este a este largo dos horas treinta y cinco minutos no había que quitarle los cinco que estuvimos pirateando intentando conectar la cosa este entonces yo le pediré a Johanna pues un balance de la de lo que yo no puedo ver porque ella conoce a muchos de ustedes y yo agradezco a los que hablaron sobre todo que se atrevieron a ayudarme en esta tarea de comentar cosas que quizás lo hacemos con otro enfoque con otra visión y creo que hemos cumplido el objetivo en este primer space el space por ahí veo a uno de los creadores del space el gran compañero de Johanna en su space semanal ¿cómo se llama? este Johanna el doctor el doctor el doctor el doctor la cosa es que se me puso re 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 repúblico repúblico mira tú qué cosa bueno mis amigos será hasta muy pronto no les voy a prometer que se hace mal pero les puedo decir algo me gustó esto del space puede repetirse etcétera es por eso hay que hablar mucho y sobre todo si a uno cuenta que no puede responder a todo como por ejemplo la petición del amigo este sobre la educación etcétera que a mí me agarró fuera de base para hacerle un abrazo y hasta pronto chao mire antes de que lo cierre por favor quiero decirle a todas las personas que todavía nos están acompañando que por favor se suscriban al canal de Alberto Franceschi González en youtube que se suscriban al canal de repúblicos tv en youtube también se suscriban en instagram que también tenemos ahí programas semanales con Narda Quintero mañana justamente doctor le informo mañana tenemos al profesor Patricio León con Narda Quintero ¿Patricio León? sí mañana va a estar con Narda sí mañana va a estar con Narda estamos hablando del mejor historiador argentino de presencia así es así es mañana en instagram nos consiguen en instagram como arroba repúblicos guión bajo be allá nos van a conseguir y van van a ver que es una tertulia bastante fresca con Narda y con el profesor Patricio sí señor y el miércoles en vivo va a estar políticamente incorrectos el doctor Alberto Franceschi con el periodista Romel Vettia y con Johanna Montenegro sí sí este miércoles este miércoles pasado mañana invitaremos los invito a todos estamos en youtube en instagram y por supuesto aquí también en twitter ustedes consiguen aquí abajo está el icono con nuestro símbolo que es repúblicos be ahí abajito está también lo pueden conseguir allí y los programas en youtube salen en simultáneo por repúblicos y por twitter salen en simultáneo y que visiten nuestra página repúblicos o rg www republicos punto o rg ah bueno pero si usted está haciendo vamos a hacerlo completo si nos quieren apoyar no solamente para los canales de Alberto Franceschi González de repúblicos tv y del movimiento repúblicos de venezuela también nos pueden colaborar y les agradecemos su apoyo en patreon barra punto com no patreon.com barra repúblicos así ya también nos pueden apoyar ¿cuántos centenares de miles de dólares han recogido ya? ay dios mío ¿quiere que lo diga de verdad? no ni se te ocurra esperamos el apoyo y mil bendiciones doctor Franceschi que Dios nos lo guarde con mucha salud y para adelante bueno gran abrazo a todos buen minuto para todos gracias por asistir a este space del doctor Franceschi nos vemos pronto gracias pongo entonces aquí finalizar mujer si señor chau chau